Nuestra rosca es el espacio que dedicamos a la discusión y a la rosca política en Buenavista Radio. En ese marco hoy entrevistamos en exclusiva a Eduardo Valdás y el actual intendente de Río Ceballos. Valdás se atraviesa un cimbronazo político luego de que dos de sus secretarios, Pablo Murúa y Andrea Leguizamón, renunciaran a sus cargos y de que desde la oposición denunciaran la posible existencia de actos de corrupción a la gestión. Así todo, con la elección en el horizonte y pese a que en el gobierno provincial preocupan los altos índices de imagen negativa de Valdás y el intendente piensa ir por la reelección aún con el peronismo dividido. Aquí la entrevista en exclusiva. Una es Murúa y otra es Andrea. Totalmente diferentes los casos en los cuales, bueno, a Andrea esta mañana le he aceptado la renuncia que me había presentado. Bueno, me estabas diciendo, vos recién por lo que estábamos nosotros charlando, de que había diferencias entre lo que era la salida de Andrea Leguizamón y de Pablo Murúa. ¿Qué pasó con Murúa? ¿Le aceptaste la renuncia y aparte me parece que fue en malos términos? ¿Te traicionó? ¿Sentís que te jugó por atrás? La verdad que no es que me presento la renuncia yo, pero yo hice el decreto para que se sante a lo del cargo que yo, que lo habíamos creado para, en esta cuestión de que andábamos bien. Y la verdad que estas cuestiones ya no estoy, porque en definitiva hace un tiempo que venimos con una disputa ahí a nivel departamental de cuestiones. Y bueno, y ante las manifestaciones de querer ser intendente, porque fue público todas las cuestiones donde el manifesto me parece que si realmente no coincidíamos no podía formar parte de este gobierno. Porque en definitiva el candidato iba a salir consensuado desde el partido y tenía toda la posibilidad de que fuera yo. Me parece que estas cuestiones y aparte como yo solicité tanto al partido como a nivel departamental que la lista de consejales y tribuno de cuentas lo iba a decir con el equipo. Bueno, eso molesto y yo no estoy dispuesto a recibir ninguna extorsión porque la verdad que ha pasado estos cuatro años, ¿viste? En donde cuando nos llevamos bien estaba todo bárbaro y cuando necesitaban algo, bueno, me plantaban la cuestión. Según Muruga decía que había una encuesta que te daba 15 puntos abajo de Lemos y que él había tenido el gesto político de bajarse hace cuatro años para permitirte que vos seas intendente y que él no estaba viendo en vos. Mira, 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 con respecto yo lo que diga Muruga, no, ya está, yo no voy a hacer ningún comentario, nosotros estamos trabajando, necesitamos fortalecer la gestión, estamos, y bueno, que cada uno diga lo que quiera, no voy a salir a responder ninguna cuestión. Lo único que te digo que la verdad que las encuestas te pueden decir una, te pueden decir la otra, pero se lo tiene, no estoy cuidado, me parece que la cuestión forma parte de esto, de que si estoy en la lista te acompaño, si no estoy, no, ya no estoy dispuesto a aceptar eso. Y con Andrea Laguizamón, ¿qué lectura haces de esta decisión de ella de no irse? ¿Tiene que ver con la discusión que había política? ¿Con qué tuvo que ver y cómo la analizás? Yo creo, yo creo, yo creo, con Andrea totalmente diferente porque yo lo hablé con ella, en buenos términos se ha retirado del equipo porque hay cuestiones que no coincidimos y creo que había que tomar algunas decisiones que seguramente son necesarias. Y bueno, me acordamos de que ella se retirara, ella me presenta el reanuncio y yo se la acepto, pero te vuelvo a decir en buenos términos porque no estoy dispuesto a dejar de lado todo el trabajo que hizo Andrea. Me parece que es muy importante y ha demostrado la capacidad, no era una secretaria sencilla, una secretaria amplia, pero con temas que tienen que dar la respuesta. No solamente tenía la salud, tenía la educación, tenía discapacidad, tenía cultura, tenía todos los equipos de que hace a género, a niñez. Me parece que hace un muy buen trabajo y yo... ¿Es política o es de gestión entonces? ¿Es diferencia política o de gestión, Eduardo? Yo creo que, no, no, por eso, me parece que hay diferencias políticas porque en definitiva uno la gestión, hemos trabajado mucho y me parece que los resultados han sido muy positivos. Te llevo a otro tema que también está apareciendo que tiene que ver con este acuerdo de secretarios del que se habla que le habrías pedido a tus funcionarios a partir de una situación irregular en el Tribunal de Cuentas con unas obras que tienen que ver con veredas y calles de Río Ceballos. ¿Se van por esos acuerdos de secretarios? En esto quiero que queden claros. Primero, darle la tranquilidad a los vecinos que no hay nada, no hay ninguna cosa rara, no hay nada, no hay nada como están algunos mezquinos, quieren ensuciar. Primero, que se queden bien tranquilos. Lo único que hay son rectificaciones administrativas, como pasa en cualquier obra pública, en cualquier obra privada. Y esto, cuando uno tiene que luchar contra la inflación o los impreditos técnicos aparecen en estos adicionales, para nosotros ha sido también, después de los dos años de pandemia tuvimos que enfrentar una situación que creo que ninguna administración con una inflación de un 100% y la verdad es que la prevención o la obra salen por un montón y vos tenés que hacer maravilla para poder cumplimentar, para poder terminar, porque en definitiva creo que no nos podemos poner de rehén a los vecinos, a las obras de los vecinos. Bueno, nosotros creo que durante mucho tiempo, eso te lo puedo asegurar, no se han hecho obras como la que hoy tenemos, hoy tenemos diferentes frentes abiertos, en la cual la gente necesita de esas obras, por lo cual nosotros vamos a hacerlas, tenemos que terminar y eso es, yo creo que es lo más importante. Vuelvo a manifestarte, no hay ninguna cosa rara, hoy estuvieron en el Consejo Liberante, los tribunos de cuentos, dando la explicación, le daban documentación y se ha requerido también del Consejo todo lo necesario para poner todo en claro de lo que se está hablando. El acuerdo secretario es una posibilidad administrativa que ante el rechazo de una orden tiene el Poder Ejecutivo y después se reanite todo al Consejo Liberante, porque tampoco se puede perjudicar a un tercero que realiza la obra. Eduardo, ¿cómo te va Dante Liguisamonte? Saluda, te queremos agradecer que estés en Buena Vista Radio. Dos o tres preguntas. Gracias, agradecer. La primera, hablabas del acuerdo de secretarios, entiendo que los secretarios hoy por hoy son Pablo Melano, que es el secretario de Gobierno, la secretaria de Obras Públicas, no recuerdo su nombre, Pablo Migliosi, Servicio Público Hernán Ticera y Economía Mauro Cata. O sea, son cuatro secretarios, hasta hace una semana necesitabas la firma de seis secretarios, ahora necesitas la firma de cuatro. El rumor es que tampoco querría firmar los acuerdos del secretario el hombre que está encargado de la gestión municipal, Ticera. Tengo, te vuelvo a decir, tengo firmado el acuerdo secretario. Ah, ya está firmado por los cuatro. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Esas cuatro personas ya han firmado el acuerdo del secretario y vos asegurás que ahí no hay... Hoy se terminaba, hoy se terminaba, hoy se terminaba administrativamente. Bien, bien. Y esto que sugirió Murú en su momento de un episodio que podría tener que ver con algún hecho de corrupción, que también lo sugirió Ana Alonso... Además es que, Dante, yo cuando denuncié algo fui a donde tenemos que ir, por un bien para todos. Si no, esto queda, viste, en el chiporroteo político. Si tiene la prueba que se presenta donde corresponda y daremos las explicaciones que también correspondan. Bueno, siguiendo con esa línea, me interesó recién que hablaste del equipo. Y me gustaría saber a quién consideras tu equipo hoy. Porque te cuento que recién pusimos en el Facebook de Buenavista Radio una foto con el equipo con el que vos fuiste a la elección. Y está Chichimurúa, está Bustamante, está Jornet, está Espicoña y está Andrea. Y la verdad, Andrea Leguizamón, y la verdad que de esos seis solo parece ser que Bustamante es quien sigue siendo parte de tu equipo. ¿Qué pasa con los otros? Bueno, yo no... Marcelo, tuve conversando con Marcelo, Jornet... Pero ya no es más funcionario. Está bien, pero él porque le salió otra oportunidad importante en Buenos Aires. Tiene un cargo importantísimo en la gestión nacional, o sea que tampoco me puedo... Y la gente que forma parte de su grupo está en la gestión, tiene gobierno. Y con respecto a Andrea, te dije, ya lo manifesté. Bueno, Pablo también te manifiesté y lo único que me queda ahí, Sergio, que bueno, será una cuestión de estar. Eduardo, vas a ser el candidato otra vez del espacio político. Ya tenemos fecha, has decidido que se vote junto con la provincia. ¿Qué es lo que tenés pensado o si ya está resuelto? Tengo toda la voluntad de ser el candidato de Yard Yola en Río Ceballos. ¿Y eso cuándo lo vas a definir? Y próximamente, antes que se le defina todo el tema en cuanto a la candidatura y cuando se deben presentar la lista. Tengo la... Sí, me hablaba de los apoyos, está bueno eso. Que me cuentes cómo estás sintiendo eso después de la salida de Murúa y de Andrea. Y por eso te digo, a veces la política que te pone en estas cuestiones, donde tenés que tomar decisiones políticas, que bueno, que te llevan a eso. Vos fíjate que no solo la obra del centro, es una obra totalmente gratuita para los frentistas. Y una obra que comienza antes de la pandemia con un presupuesto bajísimo, porque en ese momento eran 29 millones y hoy llevamos muchísimo más de gastado. Y si la provincia, si no rendiste los porcentajes de cumplimiento en cuanto a la ejecución de la obra, no te habilitan otro fondo. Entonces, también tenemos que ir tomando, pero esto siempre y cuando, como siempre lo dije, totalmente transparente, totalmente válido esta rectificación administrativa. Cuando deciste que estos adicionales que hoy están en cuestión, ya hubo cuatro anteriores que no tuvieron problemas. Por eso digo que a veces las cosas suceden en ciertos momentos que, bueno, te dan parecer de otro el motivo. Eduardo, no me quedó clara una cosa. ¿Hablan de un acuerdo de secretarios, de dos acuerdos de secretarios? ¿De cuántos acuerdos de secretarios estamos hablando? No, no, el acuerdo de secretarios por la orden esta que está en discusión, o sea, que no fueron aceptadas, no fueron visadas por el tribunal. O sea, solamente un acuerdo de secretarios, no hay otros intentos de firmas de acuerdos de secretarios. Para que se entienda, Dante, estos acuerdos de secretarios siempre vienen cuando las órdenes del tribunal de cuentas no son visadas y son recalzadas en dos oportunidades. Aparte de ahí, comienza el trámite este o lo que estipula la ordenancia de contabilidad en cuanto al acuerdo de secretarios para realizar el pago. Donde la responsabilidad pasa por quien lo firma. Vos has sido tribuno de cuentas y por eso me interesa eso. En su momento, si hubieras tenido este planteo que vos le haces hoy al tribunal de cuentas, ¿lo hubieras rechazado como tribuno como hacen ellos? Te vuelvo a decir, hay que conocer bien la situación esta cuestión. Mira, vos fíjate que nosotros no debe haber ninguna gestión que haya hecho más licitaciones y concursos de precios que nosotros. Porque te vuelvo a manifestar la cantidad de obras que hemos realizado y que seguimos realizando. Mira, mañana ingresa el Consejo Liberante hablando de estas cuestiones que son administrativas, rectificaciones. Una adenda de la provincia con respecto a la urbanización del barrio Los Vascos, en donde hemos solicitado el adecuamiento del presupuesto. Y entra una adenda de 22 millones. O sea, para que entendamos que estas cuestiones administrativas son, en la obra pública o en cualquier obra privada, son totalmente necesarias. Lo que nos encontramos con esta cuestión de la Nación, que en la Nación necesitas cumplir con un porcentaje para que te envíen lo correspondiente. Estamos hablando de una obra que hoy debe valer el doble. Porque imagínate que esto comenzamos en el año 2019-2020. Fíjate la inflación que hemos tenido y la verdad que a las mismas empresas hoy les hace muy difícil poder estar y no hacer esto adicionales. Esta readecuación. Que como te digo, la provincia lo tiene, lo tiene y lo hace a través del índice de la construcción de Córdoba, lo dice la adenda. Por eso te digo, son todas cuestiones que hacen a esta situación macro que vivimos, a esta circulación que tenemos que luchar contra la inflación y con todas las cuestiones que no tenemos. Y ojalá pudiéramos o pudiéramos hacer algo. Te escuchaba recién hablar de las obras y te cuento lo que me pasó. Nosotros tenemos fuentes en el gobierno provincial, tanto Miguel como yo trabajamos mucho con referentes políticos a nivel provincial. Estuve en la reunión hace menos de un mes en el PANAL y me decía un referente político que no hay un registro histórico de que la provincia haya puesto más plata de la que ha puesto durante su gestión en la obra pública de Río Ceballos. Y que aún así les sorprendía que vos dieras tan bajo las encuestas. En una encuesta que me mostraron estabas 8 puntos por debajo de Ezequiel Lemus que todavía no se había lanzado como candidatos. ¿Vos tenés alguna lectura de eso? ¿Hay alguna explicación política de por qué eso sorprende tanto en Córdoba? No sé, la verdad que no sé a qué te referís, con quién el referente político. Yo he estado en la provincia, yo he estado también en el gobierno, ahí en el PANAL y bueno, no sé, la verdad que la sensación mía es diferente. Te vuelvo a decir, como vos lo decís, no creo que haya habido gestión que más haya invertido en el municipio. Y bueno, cuando lleguen los momentos veremos a ver quién estaba en lo cierto o qué es lo que hay de verdad en todo esto. Yo solamente una sola cosa me propuse, realmente de gestionar, gestionar la mayor cantidad de obras porque era una ciudad que estaba pagada, una ciudad que estaba dormida y necesitaba la impronta de que Arendt tiene ese caso. Y estoy convencido que con Martín se puede seguir, pero la verdad que no voy a hacer ninguna especulación con respecto a las encuestas, porque ya también tengo las encuestas que me dieron bien. O sea, te vuelvo a decir, estas son las encuestas, son interpretaciones de cada uno. Y lo que me queda es afianzar la gestión, cumplir con lo que uno se ha comprometido. Y bueno, la verdad que las obras de Río Ceballos son muy necesarias para mejorar la calidad de vida de la gente. Y sobre todo, también hacerla o manifestarlo, que la mayoría de las obras, por no decirle 90%, le han salido cero pesos los vecinos de Río Ceballos. Eduardo, te hago una consulta porque también nosotros con algunas fuentes políticas nos dicen, el problema con Eduardo es que no quiere hablar de política, no abre una mesa de discusión política, y otro sector te dice y tampoco define o permite que se empiece a hablar de candidaturas. ¿Qué tenés para responder de ese comentario? No, no, en serio, es un comentario mío, le hagan, no sé a qué, con qué te refieres, con qué, la gestión misma, la cuestión de gobernar y hacer política, yo no sé que no se puede hablar de política, si siempre estamos dispuestos a hablarlo. Es política todo, todo es político. Pero Eduardo, hace 8 minutos vos planteaste que una de las razones por las cuales algunos se habían ido de la gestión, era que querían tener que ver en el armado de la lista, y vos acabás de decir que vos querés hacer una lista con tu gen. O sea, fue de decir, bueno, yo te acompaño, pero si estoy en la lista, si no, no te acompaño. Bueno, pero digamos, eso... Yo he manifestado esta cuestión, Dante, lo que yo tuve estos cuatro años no quiero vivirlo más, o sea, tenés que pedirle a cada momento, che, me acompaña o no me acompaña, esta sí, esta no. Claro. O sea, esa es la realidad en la cual yo no quiero volver a estar, o sea, la posibilidad de decidir la gobernabilidad y gabinete que sea mía. Claro, pero justamente eso es lo que suena raro, ¿no? Digamos, justamente una gestión implica en lograr consensos con diferentes personas que tienen que ver con ese acuerdo, y da la sensación de que lo que vos querés es legítimo, ¿eh? Pero hay muchos que están de acuerdo con esa posición. El partido me apoyó en su mayoría. Claro, por eso, digo, pero parecía ser que vos... O sea, que queden algunos afuera, y bueno, yo, pero la mayoría me aceptó eso que yo solicite. O sea, vos querés que en el Consejo Deliberante y en la gestión municipal esté gente que coincida con vos en todo. No es que coincida, no, que no se malinterprete. Por eso pregunto. Que no tenga, que no tenga, que no llegue a tener una, algo que... Che, si querés que te acompañes, bueno, me tenés que dar esto. Eso voy, nada más. Bien. Eduardo, ¿cómo...? Uno conoce de esto y sabe que son necesarios los acuerdos. Tampoco quiero más no de eso, al contrario, siempre trato de consenso a las cosas. Vimos que la campaña ya arrancó. Justamente, Gire, te vas a tomar unos días. ¿Va a venir el candidato a gobernador de la provincia, Martín Yarjora? Porque también después escuchamos a otros candidatos que dicen que también son los candidatos de Yarjora. ¿Cómo tenés tu vínculo con justamente el intendente de Córdoba? Yarjora ha sido muy claro. El intendente, o sea, el intendente que está en gestión es el que decide si va de candidato él o quien decida es el candidato Yarjora. Eso que quede bien claro. Eso lo tenés de primera mano que lo hablaron con el candidato a gobernador de... Con Martín Yarjora, directamente, personalmente. Con Martín Yarjora. Bueno, hay una definición ahí, ¿eh? Algunas definiciones para ir terminando. Primero, vos negás que haya algún hecho de corrupción en esto de la doble facturación de la obra pública. Totalmente, Dante, que quede bien claro. Necesito dar claridad a eso. Y si no te digo si hay corrupción que vayan. Yo cuando tuve, cuando tuve los elementos, me presenté donde correspondía. No solamente, no en la prensa, ¿me entiendes? Fui donde tenía que ir y manifesté lo que yo había, toda la información que yo tenía. Acá está. Que lo resuelva la justicia, no, ni el consejo, ni el tribunal, ni yo. Bien. Ese que tenemos... Para mí es contundente eso. O sea, si vos tenés... Aparte, te vuelvo a decir por el bien de cada uno. Y si no, bueno, después veremos qué pasa cuando hay estas acusaciones. Si no son ciertas. Nada más, Dante. Ese quien leemos publicó un video donde da a entender que hay corrupción. Y me gustaría saber qué pensaste de ese video. Por hecho, por eso. No, te vuelvo a decir. No voy a entrar en esa, Dante. Directamente que sea quien leemos o quien corresponde. Vayan y hagan la denuncia donde corresponde. No, a través de... O que lleven lo que tengan. Otra cosa. ¿Por qué salía a responder eso? Respondo con la documentación que yo tengo. Entonces, en la misma línea, desmentís lo que sugirió Chichi Murua de que su alejamiento tiene que ver con que no quiso firmar el acuerdo de secretarios. A ver, te vuelvo a... No sé si soy claro. A veces a lo mejor me hago... No, no. Quiero repetir para que quede claro. Que me entiendan. Te vuelvo a decir. El no estar en la lista fue un condicionante. O sea, si yo estoy en la lista, te acompaño. Y si no, no. O sea, Murua lo único que quería era estar en la lista. Pero, a ver, si no lo entendemos. Yo tuve que... Una vez me enteré que iban a hacer un acto de Schiaretti en Río Ceballos y fui el último en enterarme que era yo. O sea, hay un movimiento político. En serio, que estoy dispuesto. No lo acepto. Murua nos dijo aquel otro día... De aquel momento, de aquel momento. Bueno, pero es una interna que tenemos nosotros en el partido. Murua nos dijo aquel otro día, me acabo de acordar... De ese momento, de ese momento empezó todo esto y bueno. Murua nos dijo aquel otro día, me acabo de acordar, porque me lo recordaba Miguel recién, que vos le dijiste que si no firmaba el acuerdo del secretario iba a dejar sin trabajo a tres personas que responden a él en el municipio. ¿Hasta ese nivel se ha llegado? A ver... Lo dijo en el aire, ¿eh? Lo han manifestado, forman parte... Las consejas lo ha manifestado públicamente el consejo. Ellos forman parte de otro espacio político. Que no comparten alguna cosa. ¿Qué tengo que hacer con ese espacio político? O sea, el espacio político son los últimos tres contratos que él me pidió que hiciera para el último tiempo que estuvimos trabajando. La otra pregunta... ¿Esa fue la decisión? O sea que sí. O sea que esa gente son de tres contratos políticos que ya no van a estar porque se terminó el acuerdo. La otra... Había un acuerdo de decir, bueno, vamos a trabajar, creemos la secretaria, esto, yo necesito, te pido esto. Bueno, acordamos eso. Si se rompe el acuerdo que no hay forma de sostenerlo. La otra definición sería, vos planteaste que es diferente el alejamiento de Andrea Reguizamón del alejamiento de Murúa. En dos palabras, ¿podés repetir qué es lo que la diferencia una renuncia de la otra? ¿Un alejamiento del otro? Ella me presentó entre la renuncia de Andrea y fue acordada en buenos términos. Por eso te digo, por el trabajo de Andrea, que reconozco toda la labor que ha hecho. Y bueno, ahí teníamos alguna diferencia también en cuanto a la gestión. Pero totalmente no hubo lo que yo manifieste con el otro con Murúa. Bueno, y nos queda la definición de saber si vas a ser finalmente el candidato. Dijiste que vas a ser en los próximos días. Pronto, Miguel. Pronto lo van a saber, Miguel. Faltan algunos días para que decidamos quién es nuestro candidato. No le das bolilla a las encuestas, decís, pero si te llega una encuesta que dicen que está dando vuelta, donde estás muy por debajo de Ezequiel Lemos, ¿analizás la posibilidad de posponer la fecha de elección? No se puede, Dante, ya está publicado esto, ya forma parte de decretos provinciales. No, no, de tu elección, sí. Un decreto tuyo puede modificar un decreto anterior. No creo, no creo que sea lo más conveniente. Este, aparte, soy de palabra y he manifestado de acompañar a Yardola en esta ocasión. Sobre todo al proyecto político del cual somos parte. Eduardo Valdasi, muchas gracias por esta charla. Como siempre la hemos hecho sin red y respondiendo a todas las consultas que queríamos hacerte. Le habíamos hablado hace unos días y, bueno, se pudo dar. Y, como siempre, agradecido que pase por los micrófonos de Buena Vista Radio. Muchas gracias. Miguel, lo único que me queda es esto, que es darle la tranquilidad que no hay ningún acto de mala fe ni tampoco en duda la honorabilidad de mi funcionario. Son cuestiones que debemos resolver, tomar decisiones políticas en beneficio de las obras que la gente necesita. Eduardo, un abrazo y la seguimos. Ahora esperamos tu definición por si vas a ser o no el candidato. Serán días frenéticos aquí en Río Ceballos. Perfecto. Un abrazo. Perfecto. Cuando tenga la decisión, se lo comunicaré como corresponde. Te esperamos por la radio. Un abrazo. Bueno, qué nota, qué entrevista que hemos tenido con el intendente de Río Ceballos. Respondió todo. Respondió todo. Y me dijo que iba a dar la nota y ahí estuvo en el teléfono. La verdad, no se puede cuestionar nada de eso.